¿Qué tal a todos amigos? Estamos en un nuevo video señores, estoy aquí en Fortnite, tengo que comentarles que he llegado al nivel 100 de pase de batalla, ha sido un camino duro, largas jornadas de partidas, pero aquí estamos en el nivel 100 de pase de batalla, tengo desbloqueado ya lo que es el Rey Midas, con el toque de oro. Vamos a ver una partida de refriega de equipos, a ver qué tal se nos da. A ver qué tal, ¿no? Refriega de equipos, comenzamos señores. Esperemos a decrar la partida. A ver señores, comentenme, comentenme qué han hecho durante todo este tiempo que no he subido video, que es de ustedes. Quiero ver las personas que siempre están ahí apoyando el canal a pesar del tiempo, a pesar de eso, a pesar de que no subo videos ni nada, siempre están pendientes del canal. Entonces, quiero ver sus comentarios ahí. Estaba jugando totalmente Fortnite hace un rato, así que creo yo que no sé tan manco, obviamente para esa gente que juega a niveles muy superiores a mí. Yo soy un novato, pero ahí lo hacemos, algo lo hacemos. O sea, mejor un refrie de equipo para ver qué tal. Simplemente para subir un video aquí, conversarles un ratito, hace tiempo que no lo hacía, hace tiempo que no subí un videito. Y, o sea, medio por grabarles un video en este momento. Entonces, ha sido un refriegador total chuta. ¿El punto es qué es? Si se pueden dar cuenta, es muy complicado, ahora no es la mejor de mí. Voy simplemente a 32.000 Gps. Y, como estoy grabando, me estaba grabando de un momento de hecho de tener... ...espectiva realidad. No sé si es porque después de... ...apaneando mucho un poco de otro, pero... ...es que no es la joda, ¿no? Hay dos aire sin contacto, y me voy a entrar en el momento de... ...es que le darles un video. Shoot. El problema es que no voy a poder jugar de una ticada. Y aquí abajo de la ticada, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Voy a explotar el evento por aquí. Bueno, vamos a esto. Chuchuchu, y qué es esto? Cómo me da un tiro con eso. Así que no les prometo que no hay nada. No sé si bien qué. Lo tuvimos así, no se puede. No se puede, señor. Sí, no se puede. Pero... Alvaro, ¿no? Tengo el precio que me ha dado nada. otra cosa, escucho otro cofre, pero creo que esta arriba a ver, por aqui donde esta el cofre, a ver si lo escucho no, aqui lo escucho tiene que todo diseñar si lo escucho, aqui esta y la verdad es que no me gusta mucho esta arma pero vamos a llevarlo creo que por ahora vamos a llevar esto y esta que están lejos de la zona segura no, que están lejos de la zona segura que nos tomamos la pocion de proteccion la pocion que lo llevo, que estoy en micro por ahora vamos a lejos de la zona a ver señores, comentenme, quiero ver sus comentarios a ver que es de su vida que se te han hecho que se te han hecho y que se te han hecho un nuevo banco que salte para darles el video porque la cosa estaba un poco complicada con tanto, con esto del covid con tantas cosas Estamos trabajando desde casa, pero igual hay que trabajar bastante Hay que hacer muchas cosas, entonces... Y estamos dándole Esto es el final cuarentena En cuanto a todo este tema del coronavirus Espero que todos estén bien, con sus familias Eso sí, espero que todos estén muy bien Así que damos a ver en los comentarios qué tal, cómo te ha ido Y no sé también si es que quieren Nuevamente voy a hacer Minecraft Que es lógico, subí al canal Depende de la gente, porque si no hay mucha gente Como que no hay mucha motivación para hacer un derecho o algo Bueno, pues si hay mucha gente que me comenta que quiere un directito de Minecraft O un video de Minecraft, un trolleo como les puse anteriormente Pues... Veré, veré si lo puedo hacer Veré si lo puedo hacer, sin un poquito de tiempo Si me reganizo para tratar de hacerlo Y lo traeremos Y lo traeremos Por aquí en el cofre 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 Sí, eso sí me gustó Eso sí me gustó Eso sí me gustó Esto es cofetita Pero nos vamos a hacer una seguridad Porque por aquí no hay nada más Si lo conectamos Si lo conectamos es una buena... Buena arma Que es lo que hay ahí, no sé No, no lo veo Entonces, vamonos a la agencia Vamos a ver qué encontramos por ahí Tengo una pistola de rasgos Además me gusta esto Quiero una... Una de acá Quiero... Obligo a encontrarlas En la agencia ¡Wow! Pero si no... No me falla la zona ¡Qué bestia! ¡Qué estúpido! Estoy en la zona de más LL 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 No hay cumplido esa... Esa misión Perfecto tenemos el bote Entonces vamos a dar la vuelta Ponemos un tembolo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Malísimo! A ver, vamos Vamos Quieres sorprenderte con el lanzador Eso es Que no hay niña 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 ahhh dios mía no puedo ver si dijo que se puede hacer No te vayas, hola No dejan la regla de la gente, no, no dejan ser carasio, vamos a ver si con esto podemos matar a alguien, solo 2 pinche kill, 2 pinche kill, que malo, esta luce, que malo, no, 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 no Buena, creo que buena Buena, buena Buena ¡Qué bien! ¡Qué bufía! ¿Cómo me di cuenta que no tenía? No, 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 no No, 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 no le completion Esa es la última kill señores Esa es la última kill Bueno, queriendo matarlo, pero sin saber que va a ser la última kill Así es preparado, no, volvamos a la sala 18 minutitos de video, un refriga de equipos turro, turro, pero la prometo que trataré de traer algo mejor El problema es que estoy grabando un ejecutivo de ahí ahora mismo me va pero a pedazo Voy a tratar de grabar en el PS4 Lo que no sé, y la verdad es que no he hecho la prueba, es que se puede conectar el teclado y el mouse al PS4 Si alguien de ustedes sabe, si se puede hacer, pues confirmenlo en los comentarios Y trataré de probarlo, ¿no? Lo trataré de probarlo, inclusive si quieren hacer un video bombeado De cómo configurar tu PS4 con un teclado de mouse Será? Puede ser, pero confirmenme Si alguien sabe, pues confirmenlo en los comentarios A ver si se puede No, no, no podemos hacer 20, 20, 30 días para el nivel 101 Todavía sigue el nivel 101, o sea, podemos seguir avanzando ¿Qué hay después del nivel 100? Jamás, 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 jamás llegué al nivel 100 Bueno, ni siquiera llegué al nivel 100 Por lo general llegué hasta el nivel, eh, creo que llegué al máximo 60 Por ahí, pero estamos ya en el nivel 100 máximo El nivel 100 También he hecho todos los ejercicios del Deadpool, eh Pero en verdad, el Deadpool, tenemos por aquí a todo lo que es a Deadpool Aquí está el señor Deadpool El Deadpool Ah, caramba Lo escogí Esto iba a cero Tenemos al Deadpool así Deadpool sin máscara Tenemos al Deadpool rojo Y al Deadpool Este... Gris Gris Blanco Bueno, no sé Aleatorio Aquí está el reingles Perdón El dorado El normal A ver señores, creo que me quedé con Deadpool puesto Pongamos aleatorio como siempre Y listo Bueno señores, espero que les haya gustado el video Realmente no tanto por la partida, por las kilos, por algo que hagan Si no, más que todo por el tema de que al menos traemos algo del canal Comenten si quieren más videos, comenten mucho, comentenme eso de que se puede poner el teclado y el mouse en el PS4 para jugar Si es así, pues sería súper chévere, conectaría el PS4 y ahí si podría grabar mejor En el PS4 de ley me va mejor que aquí, tengo mejores FPS, la conexión y todo lo demás Pero aquí me va a pedazos A ver si ustedes vieron, iba a 20 FPS Entonces, cuando hay mucha gente ahí en un lugar, jodí, dicen Bueno, me despido señores, hasta luego, cuídense mucho, bye, bye